¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos por un nuevo video con el tema de la dirección de bandas y de la creación de bandas infantos-juveniles en comunas y pueblos y ciudades que no tengan banda y que hay muchas. Bueno, otra de las cosas que les recomiendo a los maestros o a quienes quieran ser maestros de banda es que se hagan un listadito de donde no existen las bandas y le manden un mail al director de cultura o al secretario de cultura o al propio intendente seguramente lo lea y en algún momento va a picar y bueno, algunos me han costado mucho porque tengo amigos de intendente donde les tengo que decir 10 veces y todavía algunos no se deciden lo cual siempre digo primero, querés ser director de bandas tenés que ir a mínimo pedir en 10 lugares de 10 a lo mejor te salga uno y después la otra, ser seguidor o sea, si ves que hay un intendente que tiene ganas bueno, llamalo cada semana, cada tres semanas hace fuerza como para que logres realmente cambiarle la mentalidad al maestro al intendente para que vaya logrando crear la banda bueno, ahora les tengo que hablar un poquito también del tema de las bastoneras con las bastoneras, yo tomaría por ahí una profesora de danzas que bueno, mostrándole los videos de cómo funciona en las bastoneras quedan muy lindas y ayuda mucho cuando la banda no toca bien porque bueno, una banda es todo es un todo, es el uniforme es lo que toca pero también la visual grande permite que bueno teniendo bastoneras uno tiene posibilidades de que bueno, miren más a las chicas que escuchar si no suena bien la banda todavía hasta que se vaya formando referido a los uniformes es muy fácil todos tienen una camisa blanca y algún pantalón negro y las mujeres una camisa blanca y alguna pollerita oscura o la otra una remera blanca y un jogging o la otra una remera blanca y un jean con zapatos negros esa es la forma en la cual empezamos casi todos cuando no hay uniforme después ya se empiezan a buscar todos esos uniformes a copiar los uniformes históricos de las bandas militares o a copiar de las bandas americanas o del mundo o cada uno pedir un color especial que tenga que ver con el municipio ¿no es cierto? bueno sigo con el tema creo que ya ya fui claro con el tema de los ayudantes de ir conformando la banda bueno, perfecto ya la banda una vez más o menos conformada ya tiene que tener los tres días de ensayo donde tiene que tener mínimamente de dos a tres horas el maestro que está en el lugar de ensayo el maestro por supuesto que tiene que saber cómo van tocando los chicos porque le tiene que armar los arreglos para esos chicos para ver cómo tocan si tenemos chicos chiquititos que por ahí los deditos no le alcanzan para el clarinete y bueno hay que hacerlo hasta donde le alcancen los dedos porque hay instrumentos en los cuales tienen que agrandar demasiado las manos entonces hay que tener cuidado en ese sentido ¿cómo elegimos los chicos qué instrumento darles? bueno cada maestro de banda seguramente habrá estudiado de alguna forma el tema el tema de todo lo que tiene que ver la composición física del chico o sea cuando yo veía un chico con los labios grandes yo ya no tenía duda de que le daba la tuba el flicorno varítono si tenía más o menos un buen labio y ya le daba le daba una trompeta si tenía los labios demasiado finitos que veía que no podía servir bueno ya le daba la flauta traversa si tenía problemas por ahí con la dentadura tenía que tener mucho cuidado porque bueno a lo mejor por ahí sirve darle algún clarinete por supuesto no le va a dar una tuba a alguien flaquito no obstante en la banda de mujeres que tuve fue la única banda femenina de latinoamérica la del colegio de oratrices de rosario tenía una mujer que tocaba la tuba y otra que tocaba el flicorno varítono en si bemol el bombardino como decían los italianos ¿no? pero bueno normalmente se le deja esos instrumentos a personas que son más más corpulentas y aparte se sienten bien de tocar esos esos instrumentos el el director una vez que la banda ya se va formando ya tiene que pasar a cumplir otra función que es la función de ser el intermediario entre la banda entre los papás de la comisión cooperadora y el intendente o el secretario de cultura yo creo que tiene que tener una reunión mensual con el secretario para contarle los avances y los problemas que tienen y muchas veces he tenido que ayudarme para pedirle había chicos que no tenían zapatos había chicos que no podían conseguir una camisa entonces bueno lo logramos directamente a lo mejor consiguiéndola por el propio intendente o el secretario de cultura que me iban ayudando el director pasa a ser un gestor es como el director técnico de fútbol el director técnico de fútbol no solamente dice por dónde va el equipo sino que además tiene que cuidar dónde duermen qué comen cómo se comportan bueno el director de la banda tiene que llamar a los chicos hacer reuniones de chicos contarles para qué estamos contarles cómo vamos avanzando decirles que falta muy poco para que toquen por primera vez pensar en ese concierto fundacional que vamos a tener o decirles que vamos a traer otra banda para poder empezarlos a ayudar para que toquen junto con ellos otra posibilidad es esa también invitar a algunos chicos de otras bandas y hacerles unas tortas con algo de regalo ya que vienen a la banda y bueno y hacerles escuchar lo que lo que pueden llegar a ir tocando y generarle esa motivación ¿no es cierto? che el día del niño vamos a estrenar la banda tenemos que andar barro tenés que estudiar más por favor o sea el director también tiene que motivar al chico tiene que ser un gran motivador o al menos si no lo motivás no lo desmotives no hay chico que no pueda aprender hay malos maestros o hay maestros con poca paciencia pero si al chico ustedes ven que no puede estudiar en su casa sáquenlo 15 minutos 20 minutos afuera y le andan a soplar les aseguro que cuando vuelven es otro chico es algo que me ha ocurrido siempre y que está realmente en el ADN de las personas hay que hacerlo superar y siempre hay que pedirle un poquito más de lo que dan siempre un poquito más de lo que dan maestro me duele la boca ya no doy más dale un poquito más y siempre un poquito más y siempre un poquito más hay que pedirle porque los chicos dan otra de las cosas que les recomiendo una vez que la banda ya está prácticamente formada y ya puede empezar a tocar es empezar con los desfiles hacer orden cerrado firme al hombro AR izquierda izquierda derecha DRE y salir desfilando aunque sea que caminen mal salir desfilando un poquito aunque sea para que ellos vayan viendo lo lindo que es eso porque en la banda no solamente hay que tocar bien sino que también hay que desfilar bien porque si no también se ve eso y eso genera aunque ustedes no lo crean una disciplina importantísima porque en la banda el que toca más fuerte que otro está indisciplinado el que toca más despacio que otro es indisciplinado el que no lleva el paso también es un indisciplinado entonces formarlos esos chicos en esa disciplina les aseguro que les sirve para toda la vida porque van a ser disciplinados y en esto es un team esto es como un equipo de rugby no podés tocar ni más fuerte ni más despacio no podés tocar ahora hay que alentar al que toca mejor por supuesto no podemos igualar para abajo el que toca mejor hay que incentivarlo a que siga tocando más todavía tengo la dicha de tener ya más de 10 maestros de bandas todos profesionales y exitosos y bueno como diría mi papá no hay peor profesor si el alumno no lo supera así que disfruten que pueden llegar a lograr y a formar grandes músicos en la vida grandes personas porque el que toca en una banda también se convierte en una gran persona por esto que estoy diciendo que es un team que es un grupo tan homogéneo como un equipo de rugby como un equipo de fútbol donde tenemos la suerte que muy poca gente nos pone zancadillas seguimos en el otro video ¡Gracias!